Jocelyn Borràs Jocelyn Borràs te cautivará con su versatilidad en el escenario, demostrando su talento para personificar a grandes artistas de talla nacional e internacional. Disfruta de este show realizado completamente en vivo. ¡Bienvenido a Divertidísimamente Divas! ¡Comenzamos! If you like a titty shirt up, don't rain on'em, And don't deal with the city that's what we wanted. If you like a titty shirt up, don't rain on'em. ¡Combielez en mi corazón! ¡Re ñina de corazones! Disfruta y decana pasión de pasiones. Hier fue la reina de corazones. No me desprender, ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de toda propiedad de nadie Tú no soy la reina de corazones, no seas historio Lleva a tu alquiler y yo tomate y abriendo a tu plazo ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!